Hola, bienvenidos a Conecta Tutoriales. Mi nombre es Rafael Tudurit, soy gerente de la agencia Conecta Publicidad así como director de esta comunidad. Somos un grupo oficial de usuarios de Adobe de habla hispana y nuestra finalidad principal es la de ofrecer formación y soporte profesional de forma gratuita. Nos encontramos en el canal oficial de la comunidad donde regularmente vamos publicando distintos tutoriales orientados al diseño gráfico y al retoque fotográfico. Actualmente trabajamos con Adobe Photoshop o Adobe Flash Profesional y tenemos nuevas e interesantes incorporaciones de programas de la gama de Adobe After Effects, Adobe Illustrator o Adobe InDesync. Os aconsejaría que revisarais los vídeos que hemos ido publicando siempre desde el más antiguo hasta el más moderno. De este modo poco a poco conseguiréis ir adquiriendo bases sólidas para cada programa y os será mucho más fácil seguir todos los tutoriales. Del mismo modo si revisamos nuestro canal en la parte superior encontramos un enlace a grupos. Este nos va a permitir unirse a nuestro grupo y mostrar vídeos con los resultados obtenidos para poder compartirlos con la comunidad y poder recibir así su evaluación. Al suscribirse nuestro canal obtendrá la ventaja de poder ver de forma automática nuestros vídeos en su página principal de YouTube, aliviando así la tarea de tener que revisar el canal regularmente para ver cuando hemos publicado contenido nuevo y cuando no. Para suscribirse no tienen más que pulsar sobre el botón que vemos aquí en pantalla, suscribir. También disponemos de una página web donde podrán acceder y obtener muchas más ventajas. Para acceder a ella pueden hacerlo desde la dirección que mostramos en pantalla, www.conectatutoriales.com. Encontraremos distintos apartados como pueden ser descargas de todo tipo de recursos, imágenes, pinceles, plantillas, vectores, código, etc. Estos recursos son aportados por los propios usuarios y se utiliza este método pensando que si todos aportamos algún recurso que encontremos o que nosotros mismos creemos y nos parezca lo suficientemente interesante como para compartirlo, entre todos podríamos conseguir una gran base de datos con recursos ya seleccionados que nos faciliten la tarea a la hora de trabajar. Al igual y solo para usuarios registrados, si nosotros miramos en el apartado de noticias, noticias externas, vamos a esperar a que caiga, vale. Si miramos noticias externas, en este apartado mostramos las búsquedas más importantes orientadas con el diseño gráfico, realizadas en distintas webs de marcadores sociales. Búsquedas que nos ofrecerán resultados situados según el número de votos ofrecidos por sus correspondientes comunidades y que al llegar a nuestra web nos van a mostrar los 10 resultados más votados, resultados que se actualizan con constante frecuencia. También disponemos de un foro para realizar todo tipo de consultas, dudas, solicitudes, etc. Para facilitar el seguimiento de consultas de nuestros usuarios, solo responderemos a las dudas formuladas desde nuestra web. De este modo, si un usuario tiene la misma duda, tendrá la posibilidad de entrar y buscar para no tener que esperar a que le contestemos. Si sois usuarios registrados, tendréis la ventaja de poder participar en distintos cursos realizados, así como ejercicios y muchísimos otros privilegios. Recordamos que el registro, así como todo el contenido ofrecido en la web, es completamente gratuito. Tenemos a nuestra disposición más apartados, como pueden ser enlaces, noticias sobre la comunidad, noticias sobre Adobe, galerías de usuarios, chats, etc. He pretendido crear una comunidad creada por los propios usuarios. Muchos entran en la página y felicitan mi trabajo, cuando realmente tendrían que felicitar el vuestro, ya que es por vosotros que tenemos hoy en día Conecta Tutoriales, un lugar que gracias a quienes lo formáis es una realidad. Un sitio que frente a una crisis general que estamos viviendo hoy en día, es capaz de aumentar día a día, obtener nuevos usuarios, nuevos recursos, nuevos aportes y compartirlo todo de forma gratuita. ¿Qué habéis hecho vosotros? Os preguntaréis. ¿Todo o casi todo? En Youtube, por ejemplo, cada suscripción, cada comentario, cada puntuación en vídeo, cada vez que nos añadís a los favoritos, cuando habláis de nuestro canal, respondéis los vídeos y, básicamente, interactuáis con nosotros, hace que podamos llegar cada vez a más y más gente. Lo mismo ocurre en la web, mediante vuestros registros, así como todos los recursos que compartís. Cuanto más recursos aportemos, entre todos, más recursos podremos ofrecer en general. Igual como vuestras preguntas y respuestas, hacen que la gente cada vez confíe más en nosotros y se unan para seguir creciendo. Así que, muchas gracias a todos por vuestra participación y bienvenidos a nuestra comunidad.